El 18 de enero de 2023 se desarrolló en formato virtual reunión de trabajo entre el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, y el Secretario de Marina de los Estados Unidos Mexicanos, Almirante José Rafael Ojeda Durán, con el propósito de ratificar los alcances del Memorándum de Entendimiento sobre Intercambio de Experiencias, Capacitación y Cooperación en Materias de Seguridad y Defensa entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos y el Ejército de Nicaragua, suscrito el 1 de agosto de 2022 y con vigencia por cinco años a partir de su firma. Durante la reunión, se abordaron temas de mutuo interés en materia de defensa y seguridad, derivados de las agendas bilaterales contenidas en los acuerdos suscritos, así como la proyección de actividades de cooperación que coactiven al desarrollo de los mecanismos de cooperación y de intercambio de información e inteligencia en tiempo real, para el enfrentamiento a las amenazas y factores de riesgo comunes que afectan la seguridad nacional, regional y hemisférica. En su intervención, el comandante en jefe destacó. Que esta reunión la estamos realizando en el marco de los lazos históricos que nos unen como pueblo. Siempre hemos sido naciones hermanas y Fuerzas Armadas hermanas. Les agradecemos todo el apoyo brindado a nuestro país en diferentes situaciones, como el terremoto en 1972, el huracán Mish en 1998, el apoyo para la sofocación del incendio en la Reserva Indio Maíz en el año 2018, así como el apoyo a nuestra institución en los ámbitos de seguridad y defensa y en la preparación de nuestro personal en sus escuelas. En sus palabras, el secretario de la Defensa Nacional manifestó. En la Daviles, pues como naciones hermanas, como países que tenemos una historia muy en común, nuestras Fuerzas Armadas que tienen a lo mejor doctrinas similares, tenemos considero que seguir en esta interacción para que, pues como lo ha planteado el señor presidente de México, la interacción con Centro y Sudamérica debe de ser una prioridad para nuestro país. Por su parte, el secretario de Marina de los Estados Unidos Mexicanos expresó. Estos temas que se trataron aquí, nos van a ayudar mucho en nuestro entendimiento en el ámbito de defensa y seguridad, con el objetivo desde luego de contribuir a fortalecer la cooperación en la región de Centroamérica. Quiero, por favor, que haga usted extensivo nuestro agradecimiento a todo el personal del ejército de Nicaragua y, desde luego, y esperemos vernos pronto y seguir en esta dinámica de interacción para poder seguir fortaleciendo la recuperación entre ambos países.